Bueno, yo creo que primero que nada lo importante fue el triunfo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos para aportar nuestro granito de arena. Gracias a Dios, a la Virgen. El último cuarto fue bien bendecido para mí y de verdad contento por el triunfo. Quizás para esto llegaste a este equipo, para tomar la experiencia de cómo cerrar un encuentro. Lo decíamos, en años anteriores gigantes le costaba cerrar los encuentros. Este año tienes jugadores de experiencia para hacerlo. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema? Bueno, yo creo que nos ha costado un poquito ese tema, de cerrar los partidos. Yo creo que todos los juegos, sacando los dos que fuimos a Trotamundo, estuvimos arriba en todos los juegos y a los últimos perdimos los partidos. Yo creo que los últimos dos juegos contra Juaro y este, yo creo que hemos estado más conscientes en eso, más frío y hemos cerrado mejor los partidos. Yo creo que si seguimos haciendo eso, vamos a seguir en equipo. Los rebotes ofensivos fueron vitales para ustedes en este desafío. Jack Martínez es un jugador que sabe mucho de esto, pero ustedes lo contrarrestaron. ¿Cómo hicieron para lograrlo? Bueno, tanto Jack como yo creo que todos. Ellos tienen un buen dream team. Es un equipo bastante duro, corre muy bien la cancha. Yo creo que las ganas, el deseo y el corazón de querer hacer las cosas. Yo creo que ellos allá nos ganaron. Nosotros estamos con el orgullo bien en alto para tratar de hacer lo mismo aquí en casa. ¿Qué se aprendió Axier para implementarlo mañana? Yo creo que mañana tenemos que parar la carrera de ellos. Yo creo que ellos se basan mucho en los errores y en el fiebre. En 5x5 ellos no ejecutan mucho. O sea, sí ejecutan, pero no son el equipo que son corriendo. Yo creo que si los frenamos en el ataque rápido, mañana volvemos a ganar. Gracias Axier. Un saludo a esa fanaticada que nos apoya.